Buen día, Lionel. Buen día a los radio oyentes y televidentes. Gracias por el espacio. Mi nombre es Estefanía de Moya. Aquí estamos en Ant-Mart Manpower Services. Me quiero contar con vosotros de Job Fair con los Slotin, ya viernes ahora, el 26 de octubre. El requisito no es que vos me hicieras para ponerse un ID válido, un CV, un diploma, un documento importante para enseñarnos por tiempo la información necesaria para buscar un trabajo. Si buscamos un extranjero, me sirve un permiso válido y si no está en Jorica, buscamos carta verde. Puedo pasar con nosotros en cualquier horario, así no puedo aplicar con nosotros. Pero para trabajar en el día de hoy, nosotros vamos a abrir el teléfono de cinco horas para la noche. Nuestra oficina está situada en la Sabaneta, dos casas netos de Zaylover. Nuestro número de teléfono está es 584-0044. También tenemos una página de Facebook donde hay más información de nosotros. Nuestra página de Ant-Mart Manpower Services. Finalmente, me quiere invitar a la persona que está buscando a quien me sirve de trabajo, quien nos puede ayudar a que haya trabajo de tu sueño. Nos está buscando gente en serio que tiene ganas de trabajar, ganas de ir adelante en vida. Pasa cercanosna Ant-Mart Manpower Services.